Avancé a poco, apuntando con mi escopeta por si acaso. Pero lo único que encontré dentro fue una mesa de trabajo. En ella se desbloqueaban muchísimos nuevos crafteos. Pero la tecnología era demasiado avanzada ahora mismo. No podía hacer nada con ella. Me limité a cerrar las ventanas y construir una hoguera dentro del edificio. Tenía los materiales y suficiente combustible, pero me hacía falta una herramienta para encender el fuego. Salí al exterior a recolectar corteza de los árboles. Con ella creé la herramienta que necesitaba y encendí el fuego. Ya era de noche, y tanto la visibilidad como la temperatura habían disminuido. El cálido fuego me ayudaría a pasar la primera noche dentro de este yermo. Mientras investigué el árbol de habilidades. Podía subir mi nivel de fuerza, combate a melee, armas de fuego y tecnologías. Usé algunos de mis puntos para mejorar a mi personaje y pasé el tiempo. Pero no estaba tranquilo, escuchaba zombies fuera. Me decidí a salir en la oscuridad, con mi linterna y la pistola silenciada que había conseguido en uno de los cadáveres.